¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En el vídeo de hoy analizaremos qué tan útil podría ser un misil como el AGM Hellfire en las Fuerzas Armadas Mexicanas. En torno al uso de este misil, el debate no es nuevo. Mientras que algunos argumentan que los misiles son necesarios para eliminar objetivos de alto valor y desabaratar las operaciones de los grupos del crimen organizado, otros creen que los daños colaterales causados por los misiles superan cualquier beneficio potencial. La controversia ha obligado a responsables políticos y militares a considerar detenidamente los pros y los contras del uso de misiles Hellfire en México. Por un lado, los partidarios de los misiles sostienen que son una buena herramienta y muy eficaz en la lucha contra el crimen organizado, ya que pueden abater a líderes clave y desabaratar sus operaciones. Por otro lado, los detractores señalan que el uso de misiles Hellfire puede causar víctimas civiles y daños a las infraestructuras, perjudicando a personas inocentes y pudiendo exacerbar las tensiones en la región. El misil AGM Hellfire es un arma de ataque terrestre y aire-tierra de precisión de corto alcance diseñada para ser utilizada contra objetivos de alta precisión. A pesar de ser un misil utilizado principalmente por los Estados Unidos, también ha sido otorgado a otros países de la OTAN como el Reino Unido, Francia, Israel y Turquía. Bueno, Israel no sería miembro de la OTAN, pero sí de la esfera de influencia de Estados Unidos. Desde su introducción en 1984, el misil Hellfire ha sido utilizado en conflictos armados en todo el mundo, incluyendo Irak, Afganistán, Yemen, Siria, Somalia y otros lugares. Por lo tanto, tiene un récord de servicio bastante amplio, siendo constatada su eficacia, incluso se ha llegado a usar para abatir a varios líderes de la organización Kaeda Abel. Uno de los principales motivos por los que el misil Hellfire ha sido utilizado ampliamente en entornos urbanos es su capacidad para minimizar el daño colateral. El misil está diseñado para penetrar en estructuras y causar la menor cantidad posible de daño a los edificios circundantes. Esto se debe a que el artefacto como tal no explota, tan solo libera unas cuchillas metálicas altamente lacerantes, las cuales son desplegadas a modo de metralla. Además, el misil Hellfire es un arma muy precisa y puede ser guiada con precisión a través de un sistema de puntería láser, lo que lo hace ideal para su uso en entornos urbanos donde se necesitan ataques precisos contra objetivos muy específicos. Algunas posibles ventajas de incorporar un misil como el Hellfire a las Fuerzas Armadas Mexicanas podrían incluir mayor capacidad de defensa, el misil Hellfire es un arma de precisión capaz de destruir objetivos a larga distancia, lo que podría mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas para defenderse de amenazas internas o externas. Reducción de bajas civiles. El Hellfire es un misil diseñado para minimizar el daño colateral y reducir las bajas civiles, lo que podría ser importante en un entorno donde la seguridad pública es una preocupación y preservación de la vida humana es una prioridad. Aumento de la disuasión. La posesión de un arma avanzada como el Hellfire podría aumentar la capacidad de México para disuadir a posibles adversarios, lo que podría ayudar a prevenir conflictos y reducir la necesidad de usar la fuerza militar. Es importante tener en cuenta que la decisión de incorporar un misil táctico como el Hellfire a las Fuerzas Armadas de México dependería de una serie de factores, incluyendo la evaluación de la amenaza a la seguridad nacional, la disponibilidad de recursos financieros y humanos para adquirir, operar y mantener el sistema, así como las implicaciones políticas y diplomáticas de tal decisión. Algunas posibles desventajas de la incorporación del misil podrían ser el incremento de la violencia, la incorporación de un misil táctico como el Hellfire podría intensificar el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, lo que podría resultar en un aumento de la violencia y las bajas civiles. Daños colaterales. Aunque el Hellfire está diseñado para minimizar el daño colateral, siempre existe el riesgo de que haya víctimas civiles en caso de un ataque. Dado el alto nivel de violencia y la presencia de civiles en áreas urbanas, esto podría ser una preocupación importante en México. Riesgo de mal uso. El uso indebido del misil por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas podría ser una preocupación importante. Especialmente si se utiliza contra civiles o para fines que violen los derechos humanos o simplemente existe un error humano por parte del operador. Costos financieros. La adquisición, operación y mantenimiento de un sistema de misiles como el Hellfire podría ser muy costoso y podría competir con otros programas y necesidades militares del país. El misil cuesta en torno a los 110.000 dólares. Como veis, existen tanto ventajas como desventajas para su adquisición y uso por parte del país mexicano, aunque es obvio que a corto plazo no veremos este tipo de armamento. Para empezar, porque las prioridades de gasto del país van en la dirección contraria. AMLO ha enfatizado la importancia de enfocar los recursos del gobierno en áreas como la educación, salud y la lucha contra la corrupción en lugar del gasto militar. Y segundo, por la controversia y críticas que conllevaría. El uso de misiles como el Hellfire sería duramente criticado por organizaciones pro derechos humanos, por su posible impacto en la población civil, los daños colaterales o más probablemente por su excesiva contundencia. Aunque bueno, esto lo dejo a interpretación de cada uno. Pero ahora es vuestro turno, dejadme saber abajo en los comentarios ¿Qué opináis sobre el posible uso de este tipo de misiles por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas? Si lo consideráis un arma excesivamente contundente o creéis por el contrario que se trataría de un arma correcta, dejadmelo abajo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, os ha parecido informativo o por lo menos os ha abierto una nueva opción, una nueva opinión, un nuevo... Bueno, debate no, porque el debate ya existía, pero si os ha dado a conocer algo, por favor, os pido que dejéis vuestro like, os suscribáis y como digo siempre, un saludo a ZotosMáquinas y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.